Comenzó su carrera artística como «Burbujita» en el elenco infantil de Iola Polastri. Posteriormente participó en diversos montajes teatrales. Además destacó en espectáculos de improvisación y unipersonales. Y en las telenovelas, «Leonela», «Muriendo de amor», «Cosas del amor», «Pobre Diabla», «Soledad» y «Eva del Edén». Ortiz condujo el programa familiar «Nuestra casa» en 2005 vía frecuencia latina. En 2006, interpretó a la activista social María Elena Moyano en la miniserie «Viento y arena», basada en la historia del distrito Villa El Salvador. En 2008, Ortiz participó en el reality «Bailando por un sueño». Seguidamente, protagonizó la miniserie «Magnolia Merino», basada en la vida pública de la conductora de televisión Magalí Medina, la cual fue muy criticada por los seguidores de Medina. En 2009, debutó como cantante con «Negra Soy», un repertorio de música afroperuana que fue presentado por el Centro Cultural Negro Continuo, y lanzó su primer disco homónimo. De repertorio afroperuano, el mismo año concursó en el reality show de Gisela Valcarcel, el show de los sueños, donde obtuvo el cuarto puesto. En 2011, actuó en la telenovela «La perricholi» como «Petronila», como parte del elenco de la obra crónica de «Una muerte anunciada». Ortiz viajó a Colombia para presentar la obra en el XIII Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, que se mostró del 30 de marzo al 2 de abril. En 2012, actuó en el musical «Jerespray» como una de «Las dinamita», bajo la dirección de Juan Carlos Fischer. En televisión, participó en la telenovela «La teison», «Corazón rebelde». De vuelta al teatro, participó en la obra de comedia musical «Te odio, amor mío», dirigida por Alberto Isola. En 2013 presenta el unipersonal «Esa cosquilla frágil». Ortiz tiene uno de los roles principales en la película «El evangelio de la carne». Ortiz tiene uno de los roles principales en la película «Esa cosquilla frágil».